You never gonna make it, you're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think you're different and you must be kidding Think you're gonna hit it, but you just don't get it ¿Qué pedo Steven? A ver, repíteme lo que me estabas diciendo Eh, que esta, que la primera sala fue a mis reglas Oiga, oiga, si ven en el directo le dan seguir, oye Oiga, oiga, si ven en el directo le dan seguir, oye Oiga, oiga, si ven, la primera, la primera sala No, marica, pero, líder, pero o sea, esas no son mis reglas Si yo quiero una regla que sea un PvP lejos de lejos, solo a lejos, sin rushear Esto sería una regla Ya se jugaron una de la, o sea, campo libre, fue libre esa ¿Cuál campo libre? Oiga, líder, usted que es precisero y ha jugado versus con preciso conmigo Usted sabe que los versus de lejos no se rushean Así que no fue mi regla, usted sabe que sí, pa Ah, bueno, entonces, esta, esta sala que viene nomás Mira, güey, yo, mira, Steven, Steven, a mí no me interesa nada Yo nada más quiero ahorita que pongas hielos ilimitados Si te crees de larga Marica, eso se buguea, eso se buguea los hielos ilimitados No, pero yo no, yo no soy, escucha, yo no soy tus mismos pendejos Para ponerte de 100 hielos al segundo, güey, así nada, lo pendejo Yo voy bien como fui, güey, con hielo tras hielo y como debe ser Necesidad de gastar de más, güey, lo que es nomás Nada más que no quiero que volvamos a bloquearita que se me acaben mis 10 putos hielos, güey Y ni así me ganaste, no quiero que me pase eso Bueno, vos sos el mejor, ya, ya, vos sos el mejor del mundo, listo Eso, 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 eso era lo que querías escuchar No, marica, yo cuándo he dicho que soy mejor que vos, cuándo, cuándo No, 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 yo lo que quería escuchar que tú dijeras que yo soy mejor Ya, sí, listo, ya, listo ¿Te sientes, te sientes, te sientes superior a decir eso? Hola, me llamó Sí, listo, en el juego puedes que seas mejor, pero en persona jamás En lo que tú quieras Jamás Steven es una mierda Eh, Steven, entonces no se va a jugar tercera sala, segunda, digo Eh, no, hágale, se juega, a mí me da igual si pierdo, gano, a mí me da igual Bueno, con hielos ilimitados, yo escucho Eh, el versus, el versus El versus Pincho cuarto de hambre No, pero allá, allá se quería mojar de verga con compadre Silencio, ya, 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 ya ¡Chile, chile, chile!